Quieren hacer un acto cultural, un acto cultural, vamos a llamarlo así, que así lo llaman, en torno a la figura de Manolín Montoya, Manolín el Gitano, el mendigo que falleció hace unos meses, hoy en Oviedo, mendigo, bueno, conocía a todo el mundo, estaba siempre por el centro de la ciudad pidiendo limosna y bueno, no sé si es por la noche blanca o en blanco o sin blanca, en fin, esas cosas tan simpáticas que organizan con el dinero de todos, pues quieren hacer una performance, no sé, un concierto en torno a su figura y claro, pues es problemático, yo creo que es problemático, no soy quien para juzgar a las personas pero Manolín era un delincuente, pequeño delincuente, pero era un delincuente y pues muchas personas se sintieron molestadas porque de alguna manera no se podía decir nada con su presencia, con las mujeres sobre todo, que se sintieron acosadas en ocasiones vamos, que yo no le veo la oportunidad a hacer este homenaje aunque claro, desde el universo progre que nos inunda, pues sí, está muy bien se pone la parte esta de la violencia de género, esa se pone entre paréntesis porque la ponen entre paréntesis cuando les da la gana, según les convenga la parte de la delincuencia también porque es una víctima de una sociedad injusta así que harán eso, harán el happening o lo que sea, la performance o el arte vir y vir bloque porque les da la gana, sencillamente, porque les da la gana y porque no respetan nada así de sencillo, y porque convierten en figura, en héroe a una persona que con todos los respetos hacia las personas y más fallecidas, pues no me parece que sea un icono o una referencia a considerar que sea un icono que o sea un icono, que sea un icono que tiene presente